Bienvenidos a NASA Estradas de Brasil y hoy amigos tenemos una nueva actualización para este juego y ustedes se preguntarán de qué cosas trae esta nueva actualización pues amigos esta actualización trae reducción de peso del juego de 570 megabytes a 240 también tenemos corrección de errores, más optimización, tenemos mejoras en física y tenemos un nuevo indicador de velocidad en el GPS así que hoy estaremos probando la nueva actualización a ver si es cierto en un gameplay así que si son nuevos en el canal no olviden suscribirse, así que vamos y bueno amigos ya estamos aquí en el juego, ahora sí vámonos ya para el interior del camión ok vámonos por este lado para poder encender los motores ahora sí encendemos motores y bueno se oye muy bien, ahora sí vámonos para la cámara interior amigos ahí está esa es la cámara interior pues este interior de este camión es un camión pues un Mercedes, el modelo no sé exactamente tenemos unas luces interiores también amigos si saben qué modelo es pues déjanmelo saber en los comentarios ahí ahora ok vámonos amigos, vámonos, vámonos al parecer hoy estamos transportando leche amigos ahí tenemos un pequeño indicador del GPS en las parabrisas no sé si ustedes logran apreciarlo pero ahí está doblamos con cuidado para este lado ok sacamos la cámara y miren nada más amigos está muy bueno ok en el tema de reducción del peso del juego pues si es cierto amigos ya el juego ya no pesa mucho así que puedes descargarlo pues desde la Play Store y está totalmente libre para todos así que vámonos por este lado con cuidado creo que no alcanzamos a pasar porque tenemos la carga muy larga a ver vamos a intentar vámonos, vámonos ok vámonos ya por este lado amigos con cuidado ahí está pasamos sin ningún problema ahora sí vámonos amigos miren nada más pues tenemos unas buenas gráficas amigos tenemos las llantas súper polveadas tenemos unas llantas sucias aquí del camión y pues es para este lado ok nos vamos para este lado con cuidado, con cuidado ok tenemos mucho tráfico por aquí amigos ok vamos a meternos a ver ok ok nosotros casi logramos accidentarnos por ahí pero vamos a la cámara interior para manejar más cómodo ok viene un compañero por ahí vamos a frenar porque esa parte es muy angosta amigos así que esperemos que pase ok ahora sí vámonos ahora es nuestro turno de cruzar amigos vámonos y bueno en el tema de la optimización pues sí me está yendo muy bien amigos ya no se traba el juego antes se trababa pues hoy no tenemos unas rutas difíciles por este lado miren nada más tenemos un compañero por acá vamos a pasar con cuidado vámonos vámonos ok tenemos bastante tráfico por acá amigos una ruta bastante angosta cualquier cosa nos vamos para adentro tenemos al lado derecho un río amigos al parecer es un lago frenamos esperemos que el compañero pase por ahí pasa amigo al parecer es un comerciante es un mercader está transportando no sé qué cosa tenemos una camioneta por ahí pero pero pásenle pásenle amigos qué pasó ahí bueno yo paso entonces si ustedes no pasan yo paso ok amigos vámonos por aquí uy 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 por acá tenemos otro amigo creo que la alcanzamos a golpear vámonos con cuidado vámonos con cuidado ok amigos tenemos una ruta bastante angosta por acá miren uy pero qué angosta está la ruta uy 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 nos vamos tenemos una policía por ahí no 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 acelera 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 vamos bueno ya nos quedamos por aquí amigos no 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 es posible ay no amigos ya nos accidentamos ya nos accidentamos por acá y bueno amigos tenemos que usar la grúa y ya estamos de vuelta con este pequeño camión hoy tenemos este pequeño camión amigos así que vamos a ir por la misma ruta hoy ya no traemos el otro camión que está súper grande porque pues en estas rutas esos camiones pues son muy difíciles de conducir así que vámonos con este pequeño camión una una potencia bastante bien amigos de este pequeño camión ok tenemos un compañero por ahí esperemos que esta vez si no nos accidentemos así que vamos con bastante cuidado uy 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 con cuidado con cuidado miren nada más ya casi nos vamos para el otro lado por estar ahí distraídos amigos ahí tenemos un compañero dejemos que pase ok tenemos una camioneta por acá tenemos más tráfico tenemos la policía también amigos dejemos que pase al oficial así que vámonos nosotros esperemos que pase ok vámonos ahora si es nuestro turno de avanzar ok acelera acelera vámonos vámonos amigos y pues si amigos ahora el juego lo siento un poquito más de fluido y está muy muy bueno por parte de los desarrolladores pues que se preocupen en tema de la optimización del juego ok vámonos ahora si estamos pasando bastante tranquilos bueno tenemos un compañero por acá amigos casi nos está invadiendo el carril ya lo alcanzamos a golpear pero vámonos amigos vámonos ya no nos importa vámonos ok tenemos a varios compañeros no 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 tenemos la policía bueno amigos ya nos va a multar seguro vámonos vámonos amigos tenemos que huir vamos 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 aceleramos con todo amigos ok vamos a la camioneta nos llevamos a ver a ver uy no 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 creo que nos vamos creo que nos vamos vamos a acelerar a ver si logramos salir de acá pues si amigos logramos salir en cambio con el otro camion pues no podemos tenemos un compañero por acá pero como se ocupa toda la ruta así que vámonos ya casi casi por el barranco pero logramos pasar sin cuidado esta ruta pues es muy extrema amigos la verdad muy peligroso si traes un camion grande por ahí es muy difícil de pasar porque como ustedes ya pudieron ver anteriormente nos fuimos para el barranco y es por esa razón pues que traemos ya este pequeño camion al parecer al frente ya tenemos un túnel amigos así que vámonos con cuidado reducimos velocidad llevamos 50 kilómetros por hora ok vámonos con cuidado tenemos una variedad de tráfico amigos es lo que me gusta de este jueguito es que tiene por ejemplo el tráfico muy variado por ejemplo en delante mío va un pequeño coche en el cual es muy conocido amigos casi a nivel mundial pues acá en mi país le dicen escarabajo también le llaman el bocho como también el sapo le dicen el sapo en tu país que le dicen a ese tipo de vehículos amigos ese vehículo es muy clásico pues es muy antiguo amigos la verdad tiene un estilo único y se ve bien también y pues eso es lo que tenemos en este tráfico bueno ya llegamos para la ciudad acá creo que tenemos un semáforo por acá sí 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 tenemos un semáforo frenamos frenate frenate logramos golpear a nuestro amigo el escarabajito bueno lo que me gusta también de este juego es que trae semáforos amigos tiene un realismo ahí en el tema de los semáforos por aquí otro semáforo también tenemos un coche de tráfico un basurero por ahí el recolector de basura ok por acá tenemos otro semáforo amigos uy pero cuántos semáforos tengo una idea amigos mejor nos bajemos del camión para pedir colaboración a todos estos amigos a ver si nos dan algo siquiera para el combustible bueno este amigo ya se empezó a moverse así que pedimos a esta segunda camioneta hola amigo hola 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 bueno también se fue amigos este hola hola amigo me puedes dar algo para la gasolina para el combustible para el diésel bueno amigos todos estos carros pues llevan la luna muy polarizada se ve extraño y bueno nadie me quiere colaborar amigos ni este hola que tal me puedes dar algo ok amigo por acá tenemos un amigo también hola este no era la policía amigos estamos pidiendo colaboración a la policía y bueno amigos mejor ya vámonos para nuestro camión porque nadie nos va a colaborar ni para el combustible así que vámonos amigos vámonos tenemos un semáforo por ahí bueno se armó un tráfico por acá ok amigos ya nosotros doblamos para la parte derecha así que vámonos bueno ya no respetamos el semáforo amigos porque tenemos prisa ok para la parte derecha adentramos por este lado ya estamos a punto de llegar a nuestro destino y bueno y es muy similar la carga que traíamos anteriormente con el gran camión es en la misma carga amigos solo que este es muy pequeñito ya que estábamos transportando leche en el otro camión así que ya llegamos a nuestro destino por acá ok le damos en finalizar y eso fue todo amigos respecto a la actualización pues todo es cierto amigos se ve muy fluido el juego así que si son nuevos en el canal si te gustó este video no olvides suscribirte que nos estaremos viendo en un próximo video así que saludos a todos y cuídense mucho muchachos cuídense mucho nos vemos pronto chao chao la granja la granja la granja